Protección Civil del Gobierno del Estado clausuró el tiradero de basura de la colonia Benito Juárez de Zacatepec por no reunir las normas ambientales. Este basurero tiene una semana incendiado y no se ha podido sofocar el fuego. Trascendió que este jueves la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente se ama, habría denunciado penalmente al Ayuntamiento de Zacatepec por haber infringido la ley, pues no respetó sellos de clausura que habían sido instalados, mismos que fueron rotos por funcionarios del Gobierno Municipal de Zacatepec, en un claro reto de las acciones de la Dirección de Protección Civil, cuyo director Daniel Hernández Barenque reveló que no hay un manejo adecuado de la basura, pese a que hospitales depositan aquí sus desechos biológicos tóxicos que contaminan al medio ambiente. El día de ayer ya hay una reunión con SEAMA, Profepa, Protección Civil del Estado, acordamos que el día de hoy ya Protección Civil clausura en forma temporal el basurero de Zacatepec, esperemos que ya con esta medida y demás, ya se sientan las autoridades para darle seguimiento a esto. Nos preocupa mucho que al momento de la inspección del día viernes, vimos que no cuentan, o sea, está muy caótico ahí el asunto, hay animales muertos que no han cumplido con la norma de los tiraderos que deben de tener ya un lugar exclusivo ahí mismo, donde tienen que hacer una fosa, enterrarlos, calearlos y después volverla a tapar esa fosa, no lo han hecho, están al aire libre ya con gusanos y todo. Otro hecho lamentable es que hay material quirúrgico de desecho, principalmente en la clínica del IMSS de aquí de Zacatepec, independientemente también de que nos preocupa que en un momento por el incendio ya la membrana ya haya colapsado, ya se haya incendiado, ya se haya quemado y entonces ya los lixiviados se van directamente al tutsuelo y contaminación de mantos acuíferos. Entonces todo esto, más toda la contaminación que independientemente genera el ingenio de Zacatepec, aunado ahora a lo del tiradero, ya hay molestias por parte de mucha gente. Para TVO Noticias informó Roberto Baena.